Este es un servicio que llamamos de extensión bibliotecaria, que son todos los servicios que las bibliotecas prestan fuera de sus muros y que consiste en tener pequeñas colecciones de préstamo en sitios donde los ciudadanos pasan muy a menudo a lo largo del día, donde hay mucha afluencia de ciudadanos, como es el caso del metro. El servicio consiste en 12 módulos de préstamo que tienen una colección de unos 2.500 o 2.000 libros dentro del propio módulo, con un depósito central. En total hay unos 100.000 ejemplares de 1.200 aproximadamente de títulos diferentes que están situados, estos módulos, en estaciones de mucho tráfico de ciudadanos. Hay un fondo además en un depósito central que nos permite reponer los libros que están más prestados y es un servicio de que estamos bastante satisfechos porque este servicio ha tenido un incremento constante tanto de usuarios como de préstamos desde el primer módulo que se abrió en el año 2005. Ahora ya son 12 los que hay abiertos. Y este servicio además complementa los demás servicios de extensión bibliotecaria que presta la Comunidad de Madrid, como son por ejemplo los bibliobuses, como son el servicio de telebiblioteca para personas mayores o discapacitadas o el último que es el servicio de LibroExpress, que es un módulo de autopréstamo que está en la estación de cercanías de Sol. Estos módulos funcionan de lunes a viernes por la tarde, desde la una y media hasta las ocho de la tarde. Los usuarios se pueden llevar hasta dos ejemplares que pueden mantener 15 días renovables por otros 15 días y que la renovación la pueden hacer desde su casa a través de la página web institucional madrid.org. ¡Gracias!